Normalmente es un momento de orgullo en los antiguos países soviéticos, pero este año el día de la victoria en Ucrania está empañado por la invasión por parte de Rusia. Los ucranianos ven paralelismos entre la resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial con los enfrentamientos actuales en su país. Debido a los recientes acontecimientos, creo que ahora nadie celebrará el 9 de mayo. Tendremos nuestro propio día de la victoria, cuando Ucrania y toda la comunidad mundial ganen a Rusia. Y ese será nuestro verdadero día de la victoria. Kiev comenzó a distanciarse de los aspectos del día de la victoria al estilo soviético hace más de una década. Primero, sustituyendo el título preferido por Moscú de la Gran Guerra Patriótica por el día de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que Rusia, el 9 de mayo sigue siendo una fiesta nacional en Ucrania. Pero desde 2015, el país celebra los actos conmemorativos un día antes, acercándose a las convenciones europeas. Aunque los ucranianos intentaron celebrar el 8 de mayo, el día se vio ensombrecido por la guerra en curso. En la capital y en otras zonas se suspendieron concentraciones y actos por el riesgo de bombardeos rusos. La inteligencia ucraniana alegó que Moscú planeaba celebrar parte de su desfile clave del día de la victoria en la ciudad asedida de Mariupol. Pero el viernes, el Kremlin dijo que no sabía si esos planes seguirían adelante.